Hola, soy David Espinosa, instructor de paracaidismo en Sky de Yandes. Eso es, frena, eso. Soy paracaidista hace más o menos 11 años y tengo alrededor de 5.500 saltos. La disciplina que me apasiona y que me gusta es los aterrizajes de alta performance, el stooping, y me mata. Invito a todo el mundo que venga a Sky de Yandes a saltar de un avión, aunque sea una vez en la vida, no se van a arrepentir. Lo único malo que les puede pasar es que les quede gustando, vengan y hagamos el curso. Así que eso. ¡Gracias!